Rock, 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 Rock añas te lo hago Te llevo la música que puedes Pensa que hace mi cordob 思ien que te mueves Te llevo la música que puedes Somos tachetes malas que nunca mueven Yo sigo, yo sigo, yo sigo Como le digo, que ya no la quiero más Que senté, vivir no puedo Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario Cada día se va, a pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Y voló, voló, se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos, en su vientre el amor y el abismo Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado hacer Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más De la ciudad de las mujeres más lindas Del verne de la birra, madrugada sin par Soy cordobés, y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital